Bueno, pues hoy voy a explicaros cómo hacer barco stop, porque mucha gente nos ha preguntado ah, ¿eso existe? ¿y cómo se hace? ¿cómo lo puedo hacer? Ah, yo no sé navegar, ¿puedo hacer barco stop? Pues la respuesta es sí. Te voy a explicar cómo lo hacemos nosotros, como lo hemos hecho, pero hay muchas formas diferentes. Nosotros vamos directamente a hablar con el capitán a la marina, al lugar donde están los barcos y catamaranes que son deportivos, que son privados. No los comerciales grandes, sino los que son de una persona. Entonces vamos a hablar con el capitán, le decimos que queremos viajar. Nuevamente nosotros estamos abiertos al destino, pero si vosotros queréis un destino en concreto, pues vais al capitán y decís que queréis ir a ese destino. Nosotros, como estamos abiertos a todas las islas o todos los puertos, es más fácil. Entonces hablamos con el capitán, le decimos que sabemos cocinar, que sabemos un poco de navegación y que se necesita una persona que le ayude para mover el barco, para viajar a una isla o a otro país, pues que estamos dispuestos a ayudarle y que estamos abiertos a ir a cualquier destino y cualquier cantidad de vías. Esta es la nuestra forma que lo hacemos. Hay gente que lo hace de muchas formas diferentes, pero esta es la nuestra y nos ha funcionado súper bien. La última que hicimos fue 15 días en el Caribe, desde Martinica hasta Aruba, pasando por las bonitas islas de Bonae, Klein y Curaçao, hasta llegar a Aruba. Y fue genial, porque estuvimos 15 días, recorrimos toda esta parte del Caribe que es preciosa y bueno, fue una experiencia fantástica. Solo tuvimos que ayudar al capitán a cocinar y a, por las noches, hacer guardias cada dos horas. Nos turnábamos para controlar que no hubiera ningún barco grande, carguero o un container flotando por el mar y chocásemos con él o una pequeña isla que nos saliera en el mapa, en el radar. Entonces, este era nuestro trabajo. Y después, a la hora de fondear, de tirar el ancla, pues yo me tiraba al agua con las gafas de snorkel para mirar si estaba siempre bien agarrado el barco. Eso es lo que hicimos nosotros y nos ha funcionado súper bien. Entonces, recomendamos a quien tenga esta curiosidad o ganas de viajar de esta forma, que lo pruebe, que vaya a un puerto y que vaya probando hasta que le salga un barco. Espero que lo consigáis. ¡Mucha suerte! Y ahora no estamos en el mar, estamos en el Alhambra, en Granada, pero como mucha gente nos ha preguntado estos días por el barco stop, pues hemos decidido hacerlo ya, no esperar a estar en las orillas del mar. Bueno, y pues hacer una broma ya para acabar. ¿Sabéis cómo se llama? Mar. El mar. La playa. En fijo. O sea, ¿no? Bueno, espero que os haya gustado. ¡Un abrazo! ¡Adiós!